¿Por algún motivo deseas cambiar tu cuenta empresarial a una cuenta privada? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo cambiar una cuenta comercial a una cuenta privada en Instagram. Muy bien, vamos a dirigirnos entonces a nuestra cuenta de Instagram. Una vez aquí vamos a ver que nuestra cuenta en este caso está pues programada como cuenta comercial. Por ende nos dice panel para profesionales. Ahora vamos a desactivar. Entonces nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a presionar las tres líneas. Listo, vamos a dirigirnos a la primera opción, es decir, configuración y privacidad. Una vez aquí vamos a dirigirnos a donde dice para profesionales y dice controles y herramientas empresariales. Presionemos aquí. Listo. Ahora nos vamos a ir a la opción en donde dice cambiar tipo de cuenta. Y ya nos salen dos opciones nuevas, cambiar a cuenta personal y cambiar a cuenta de creador. Entonces vamos a dar un clic en cuenta personal. Listo. Confirmamos. Y eso sería todo, amiguitos. Así de fácil y sencillo, pues entonces vamos nosotros a poder prácticamente cambiar nuestra cuenta pues empresarial a una cuenta más privada, ¿no? Y aquí ya nos sale la opción que dice quién puede ver tu contenido, privacidad de la cuenta. Está pública en este caso, pues para que sea privada vamos a activar esta opción. Listo. Cambiar a cuenta privada. Y eso sería todo, amiguitos. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video. Y eso sería todo, amiguitos.